Muy buenas, muchas gracias, bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fallot de Uvecas parte 84, uh, ya empiezo a liarme con los números. Estamos en, recordáis que bueno, en el anterior capítulo donde estábamos con la hermandad del acero ahora mismo, pues lo que hicimos en ese anterior capítulo fue buscar una pistola perdida entre escorpiones y tal, además de terminar con los boomers, la legión de los boomers, que somos buenos, super adoraos, y estamos buscando como si podemos hacer alguna misión extra aquí en la hermandad del acero, que me suena, que igual podemos hacer algo, y quiero rascar un poquito en esta hermandad, porque este es el último tío, que creo que me puede dar alguna misión si me falta de la hermandad. Y si no, pues nada, pues nada tío, no puedo hacer nada. Mira, a lo mejor si sabías que Watkins y Stanton se escapulleron de aquí hace varias semanas, son los que perdieron la pistola. Bueno, pues no sé, parece que no hay nada que pueda hacer, así que se acabó en la legión, se acabó nuestro tiempo en la legión, o sea, no creo que podamos hacer nada. Bueno, también pude comprar este rifle de plasma que es acojonante, aunque bueno, siempre te dan armas bastante jodidas, de condición, se rompen muy fácil las armas aquí en Fallon New Vegas, es una putada. Así que bueno, vamos a hacer más cositas. Me extraña que no me den... para hacer la misión esta enorme, que tengo que recabar apoyos de un montón de gente, tengo el apoyo de los boomers para luchar en un futuro en la presa Hoover, pero no tengo el apoyo de la Hermandad del Acero, o al menos no me sale aquí. Entonces, pues bueno, voy a ir a recabar información de los grandes can, porque bueno, como bien sabéis, hace un par de gameplays, pues bueno, pillé el extra de explorador, y hay un montón de estos puntos en el minimapa que no he descubierto, como veis, es enorme, yo pensaba que había descubierto un montón, pero, uff, lo que me falta, madre mía, este juego es enorme. Así que iremos a donde los grandes can, y creo que quizá, pues bueno, desde la base Ranger de Foxtrot, podremos ir, y yo a mí ya no me da miedo nada, porque como tengo el Anabel, el cañón de plasma, no tengo realmente ningún miedo de nada, lo único que sigo necesitando muchas chapas para poder reparar las cosas en un futuro, ¿no? Reparar, vale, una pasta, y bueno, pues en fin, pero bueno, es lo único que me falta, reparar, tener pasta para reparar las armas 100% en un futuro, pero bueno, porque de equipamiento voy de puta madre, así que bueno, vamos a ir donde los grandes can, y vamos a intentar informarnos sobre ellos, y lo que queda, que es, pues bueno, supongo que hacer misiones para ellos. Así que bueno, ya estamos aquí, vale, estamos en esta zona, decían que por aquí había sanguinarios también, así que, pues bueno, ya no tengo miedo, ya hace tiempo que maté a un par de sanguinarios con un arma inferior, el Laer avanzado, ya no tengo miedo de nada, tío, soy feliz, pero voy a sacar el arma esta, porque entre esto y el Annabelle, madre mía, este sí que es el arma definitiva, tío, es que encima tengo 90 misiles, tío, y cada uno de ellos hace 300 de daño, es como, bucha, vale, encima estoy con Boon, bueno, estoy realmente muy bien, y este zoom de este arma es la hostia. Vamos a ver dónde puedo ir, quizás sea por aquí, igual puedo hacer esta, la verdad, me apetece hacer esta que está aquí en el medio, vamos a hacer esta misión, vamos a hacer esta misión, ciertamente, ¿por qué no? Vamos a ir aquí, vamos a hacer esta misión, ya que está ahí en medio, y hay que hacer un montón de cosas, vamos a hacer la misión. Venga, está, vale, misión, ¿cómo se llama? Eso que es, me olvidan las cosas, devolver al destinatario, bueno, muy bien, es en esta zona también, vamos a ver, sargento reyes, ranger linehorn, me envía la sargento reyes, le intriga un gran número de bajas que tenéis en esta base, ¿gran número de bajas? Alguien se rompió un tobillo, pero nadie ha muerto en este puesto, la información de reyes va en sentido contrario, cualquier enfermedad, herida o muerte, se comunica por radio al cuartel general de los rangers, en el campamento golf, el jefe Hanlon y sus ayudantes, recopilan los informes, y asignan los refuerzos, según hace falta, y aquí, no son necesarios, como puede haberse equivocado a reyes, hay otros puestos de rangers por ahí, puede que reyes, haya entendido mal el informe, puede que estés mintiendo para mantener la moral alta, pues cuenta a la gente, joder, todo el mundo está donde se supone que tiene que estar, pues bueno, hablemos de otra cosa, reyes entendió mal los números, poco más se puede decir, pues bueno, vale, vale, tranquilidad, o está, está muy a la defensiva, y no sé yo, confirma las sospechas de la sargento reyes, vale, pues vamos a este campamento también, ya que tenemos esta misión pendiente, y podemos viajar rápido, pues oye, vamos a hacerla, vamos a ir finiquitando cosas, hombre, claro que sí, a ver, en este campamento, es lo que tiene, haber jugado borrachas a este juego, lo mejor que puede pasar para un canal de YouTube, de Let's Play, es, viciarse hasta el final del juego, ¿alguna vez te has platicado ser rango? Vaquera, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas vaquera? ¿qué hace esta noche? a ver, está, a ver, ¿por qué sigues aquí? ¿qué sigo aquí? si hace un siglo no vengo, ¿qué puedo hacer? no me estará marcando aquí, no, recado información sobre el ataque legionario, bueno, tendré que ir a pata hacia allí, vale, estoy mirando hacia allí, es hacia allí, no me acordaba de esta zona, ciertamente, vamos a guardar también así, en plan, guardado, guardado, seguro, y por cierto, ¿cuántas chavas tengo? 5.000, pocas para reparar, todo lo que necesito reparar, porque hace mucho que no reparo, por ejemplo, mi, mi traje de sigilo, pero bueno, va aguantando, y esta arma que la he comprado, que está muy bien, pero la he comprado en condición media ya, pues no va a aguantar tampoco demasiado, bueno, vamos a ir hacia aquí, ¿vale? recabar información de las cosas de reyes, y bueno, pues a ver, a ver qué pasa, aquí hay gente, rangers, vale, veo rangers, un robotito de estos, no hagas ningún movimiento, y los dos saldremos vivos de esta, ¿qué quieres? vaya bigotazo, elaboraste un informe que decía, que los supermutantes de la legión, liquidaron a una patrulla de la RNC, no, yo no, quizá te haya comentado esa chorrada, un soldado borracho en el strip, pero yo no, la legión no tiene supermutantes, la patrulla quedó destruida, por su propia incompetencia, un par de soldados, estaban haciendo el idiota, con una granada, y explotó, quiero saber más sobre los rangers, de la RNC, vaya chorrada al final, ¿no? no hace falta que te diga más, o sea, al final, una, una negligencia fue, los que los mató, lo que nadie intente cruzarlo, a la legión le gusta enviar equipos de infiltrados, que llegan en balsas, adiós, voy a hablar con este señor, bueno, con este robot, hombre de pocas palabras, vale, ¿y aquí qué? ¿qué hay por aquí? ¿qué cosa más rara? la presa, esta es la presa Hoover, tío, aquí igual tiene lugar el final de la trama de Fallout New Vegas, puede ser, no me spoileéis, por favor, no lo sé, me gustaría descubrirlo por mi cuenta, pero esto es la presa Hoover, pues, podría ser, vamos a ver el minimapa, no sale aquí nada, campamento, presa Hoover, esa está, esta es la presa Hoover, aquí puede ser que tenga lugar lo definitivo, pero bueno, vamos a terminar esta misión, vale, voy a volver aquí, le voy a decir, Reyes, ¿qué te has tomado durante este último año? hostia, qué guapo, mira la bandera de Estados Unidos, son las minas, ¿qué? ¿Cazadores aquí? ah, son un tocho mosca, yeah, tocho moscas aquí, a ver, espera, Reyes debe estar aquí, a ver, sargento Reyes, está usted un poco, tarumbas, ¿eh? ¿dónde está sargento Reyes? no me calla muy bien, ciertamente, a sargento Reyes, me parece, a ver, la versión de los Rangers, sobre los informes que enviaron al campamento Golf, difiere de la que tú has recibido, lo sabía, todos los informes falsos, iban firmados por el jefe Hanlon, en el campamento Golf, pero, ¿por qué manipularlos? necesito que confrontes, con el jefe Hanlon, todo lo que hemos averiguado, no quiero hacer esto público, si no es necesario, 300 chapas, adiós, completado, informa al jefe Hanlon, de lo que habéis descubierto, el sargento Reyes y tú, el jefe, joder, hostia, como, como voy de un lado para otro, campamento Golf, vale, no lo tengo descubierto, muy bien, pues desde, la casucha digna de pescador, si, vamos a ir desde aquí, no, espera, que no puedo viajar, esta zona estaba llena de, mutantes raros, y, cazadores, me parece, si, esta zona había que tener cuidado, según me acuerdo, que hace mil que jugué, pero me acuerdo, había bichos que salían de aquí, del agua, y además, había cazadores, estos bichos, ¿los veis? estos, pero bueno, ya no pueden hacer nada, vale, vamos aquí, entonces, la misión es esa, informa al jefe Hanlon, que no le conozco, porque, o igual, le conozco, pero, se ha movido a una zona, que no he descubierto, guay, que vicio tengo a Fallon y Vegas, esto es lo que hay que hacer, con el canal, chaval, viciarse a los juegos, con historia, hasta morir, y tenerlos para el recuerdo, tío, mira, mira, a ver si puedo francotiriarlo, desde aquí, me cago en la leche, tiraco, chaval, ostras, este, esta arma es la hostia, tío, joder, chaval, tiro al plazo, eh, encima, me los marca con el extra observador de Boon, ni Boon, chaval, eh, yo soy el francotirador definitivo, como le de un, un rifle a Gauss a Boon, que se prepare el mundo, veis, cazadores, lo que os decía, hay por aquí, hay por aquí, esa zona está curiosa, eh, es que hay tantas cosas, tío, que han hecho en este juego, tan, está tan lleno de vida, este, esta zona desértica y desolada, sin vida, está llenísima de vida, porque hay cosas que hacer en todas partes, o sea, es la ironía perfecta, eh, aquí además, mira ahí, qué es lo que hay, nada, es un poco ahí, cosas texturizadas, no, no, saca el arma que aquí, puede haber problemas, amigo, vale, aquí hay unas vallas, ni te has enterado, amigo, del tío que acaba de matar, ¿no?, del mutante, esto parece que es minado, no me gusta, eh, los super sacos, vamos, que saltas un poquito, y te los, te das un salto, y ya las lío, no, no, espera, boom, boom, joder, puto inútil, tío, a ver qué tal, boom, te arreglas, tú, dale, joder, boom, no, 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 no lo has matado bien, ya lo mato por ti, mira, hostia, cómo aguantas, dale, dale, boom, dale, dale, bien, boom, no sé si vas a morir, bueno, si no, venga, ya lo mato por ti, oye, los cazadores dan más el coñazo, lo que parecen, y lo habrá envenenado también, puntos de vida, 289, bueno, es bastante resistente, pero bueno, le tendría que dar un rifle mejor aún, a ver qué carga lleva boom, por mí, bueno, tienes bastante, tienes un revólver, María, una pistola llamada María, no me acuerdo si se la di alguna vez, top chop, emisor sónico, el aire avanzado, modulador de material, prismáticos, rifle de casa, rifle de plasma, triple haz, y si te doy este rifle de plasma de triple haz, ¿lo usarás, boom? No, tío, es que es clásico boom, tío, es el clásico boom, es, vamos, boom es con su rifle a todos lados, y si te doy este que tengo, por ejemplo, boom, si te doy mi arma esta, por probar, que no se la voy a dar ni de coña, nada boom, eh, el tío es clásico, eh, uy, casi te doy un puño, nada tío, pues nada, ahí te dejo con lo tuyo, muchacho, no, muchacho, ahora tengo que ir aquí, armas y asignarlo, ¿vale? que te doy cazador, que te pego, no vengas aquí, tocho mosca, vamos cazadores, a ver si tiene alguna glándula venida, venenosa que son, ahí están, valen un cojón, las glándulas, de peso no voy mal, pero podría aligerar un poquito más, vale, y bueno, pues boom ya podía usar armas mejores, pero, no le da la gana, vale, a ver, ¿dónde está la entrada de esto, por favor? chicos, es que no puedo, es que aquí hay minas fijas, voy a intentar entrar por donde hay una puerta, o algo que diga, pase por este pasillo, señor, no, tú no, boom, ah, espera, creo que es esa rata de ahí, rata topo, joder, chaval, es que vuelan, ¿cómo vuelan, chaval, eh? ¿vuelan? vamos, que flipas, vale, joder, tío, la casa de los horrores, macho, pero no tiene ningún tipo de entrada, está ahí en el medio, sí, pero, ¿por dónde entro, cojones? mira, ahí hay algo, hay un ranger, ¿vale? pero no, no soy capaz de entrar, ¿eh? aquí hay más, bueno, voy a entrar así a lo extranjero, venga, que salto los sacos, señores, vale, es que no sé por dónde se entra, vale, se entra por aquí, de hecho, voy a teleportarme donde estoy, para que boom no se vuelva loco, o sea, estoy como aquí, me teleporto a un metro, y aparece boom detrás, eso es, vamos a guardar, está guapo esta, no la habría visto nunca, ojalá tuviera yo a un maromo del primero de reconocimiento cuidándome todo el día, o sea, ojalá yo, bueno, a ver, mujer, cartuchos, ¿por qué te alistaste en el ejército, señorita? supongo que quería hacer algo con mi vida, ser lo mejor de lo mejor, quería ser una ranger, pero, esto es lo más cerca que estaré nunca, supongo, bueno, oye, ¿cómo acabaron destinándote al campamento golf? aquí es donde envían a los problemáticos y a los que no quieren, joder, no parece que te caigan muy bien tus compañeros, no parece tan malo, sí, parece que mola, si el campamento golf es donde echan a todos los que ya no es el final de tu carrera, ser destinado aquí es el final de tu carrera, bueno, dime, no hay mucho que contar, crecí en New Reno, me entendé, probé a entrar en los rangers, no lo conseguí, y aquí me tienes con esta panda de payasos, ¿cómo es que no conseguiste formar parte? pues, no sé, a lo mejor porque tengo a mi cargo a la peor unidad de todo el puñetero ejército, la RNC, ¿crees que eso podría tener algo que ver? pues no lo sé, pero lo siento por ti, si no te gusta esto, parece que mola, aunque este parece ya un macarrofilo, ¿eh? ¿sabes algo de tus compañeros de escuadrón? ¡Oh, Hanrahan! con ese espíritu seguro, vamos, que ganáis, ¿qué te cuentas? pues tengo poco que contarte, crecí en el oeste, en Boneyard, ¿te suena? ya, pocos lo conocen, no era un buen sitio para los niños, ¿sabes? me uní para poder largarme, aunque mi familia sigue allí, ¿puedes contarme algo del campamento golf? ¿qué quieres saber? este sitio solía ser una especie de lugar de vacaciones para pejos, antes de la guerra, ahora los rangers usan el viejo complejo, y a los pringaus como nosotros, nos toca vivir en tiendas de campaña, típico, ¿por qué estás en el ejército? a ver colega, era esto o los maníacos, y en la RNC los maníacos no duran ni un telediario, al menos así tengo de mi parte a los cabronazos con las mejores armas, adiós, vale, muy bien, si, este parece un poco tonto, eh, vamos a ir para allí, muchas cosas que ver aquí, esto es enorme, tío, eh, puerta de metal, me está flotando, tienes poderes psíquicos, empollón, o sea, le ponen gafas y ya es empollón, ¿estás tú al mando? entonces eso es un no, supongo que si tienes estrechez de miras y una visión provinciana sobre lo que es estar al mando, la respuesta sería no, ¿ya? háblame a ti, ¿por qué razón? seguramente no entenderías nada de lo que tengo que contar, es suficiente con saber que soy un genio certificado, y cuando me libre de este hoyo de testosterona y fracaso, tendré todo el dinero del mundo, vamos, que no te vas a salir de aquí en tu puta vida, es bastante simple, el ejército ofrece seguridad fiscal y buenas prestaciones a cambio de un riesgo personal considerable si estás en primera línea, si lo haces muy mal, te largan, y si lo haces muy bien, te mandan a la primera línea, solo debo mantener la mediocridad justa para seguir lejos de la guerra y no dar palo al agua, bueno, es una estrategia que no está tan mal, vamos a ir directamente, ¿vale? donde la cosa está, ¿por qué esta casa? me da que voy a tener que filtrarme en esta casa tapiada llena de bichos raros, porque hay algo que necesitan ahí dentro, hostia, son grandes, las tiendas, bueno, no, parece que tengo que ir, aquí que hay, entonces, puerta de metal, esta es una tienda grande, de un VIP, pues ahí, está bien montado el campamento, no te creas, con mogollón aquí de emisoras, bien comunicado, bien organizado, no sé, oía, peores campamentos he visto de rangers, no, este es grande, tío, es enorme, vistas a la presa, el lago, habrán flipado cuando subí el B29, hace un par de gameplays, ranger de la RNC, no, tú no eres, 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 psíquicos, tienen poderes psíquicos, hablan sin mover la boca, le evitan, no, esto me da miedo, me da miedo esta gente, oye tío, qué coñazo, joder tío, han puesto aquí la, han puesto aquí la, la puta puerta, vamos a guardar, vamos a entrar, parece que no, parece que está organizado, incluso aquí dentro, si está organizado, está cuidado bien, además, no está derruido, ni nada, está de puta madre, espera, ¿qué? campamento golf, o sea, que no es por aquí, y estos, ¿qué? parece que hemos echado a la legión de Nelson, hombre, los eché yo, vale, pero, ¿y qué me pasa? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué me estás contando tú? es como que, a ver, a ver, algo se me está, escaping, misiones, jefe Hanlon, de lo que he descubierto, pues, o está aquí dentro Hanlon, o estará en la tienda de esa tocha, porque tú no eres jefe Hanlon, y tú eres la de los poderes psíquicos, la ventriloqua, no sé, voy a buscarlo aquí, vale, chicos, ranger de la RNZ, ¿por qué siempre me preguntas lo mismo, trajecito? joder, chaval, si vamos, organizadísimo, aquí vamos, orgías y lo que quieras, orgías con cervezas, el putiferio, chaval, es esto, abajo muy bien, pero aquí arriba está todo, bien desordenado, eh, yo creo que ya, en el aire hueles a sífilis, o sea, hueles, y ya te has contagiado, es como, oh, hey, amigo, hace tiempo que no recibo noticias de la base Charlie, joder, pero como tenéis esto así, chaval, un poco de organización, ¿no? ¿o qué? ¿o qué? ¿de la base Charlie, eh? pues no sé, chico, pero, ahí, me pica todo, a ver, ¿y esto qué es? perdón, el libro está antes de la guerra, acaba doble, no puedo aquí, porque robo, no puedo hacer nada, un poco, está lleno, está muy grande esto, pero un poco inútil, porque no veo nada de utilidad, hoste tío, este tío, está aquí, si tienes preguntas, habla, cuesta creer, no le diga, cuesta creer, con estos, con estos, no le diga, cuesta creer, hace tiempo que no, arriba en la terraza, ¿ves? estaba buscando esa frase, porque, vale, vale, ¿ves? eso es lo que estaba buscando justo, que me dijera lo del jefe Hanlon, arriba en la terraza, ¿y cómo subo? ah, por aquí, aquí la terraza, claro, está ahí, parece que me voy a cortar, con tanto rayo láser solar, ¿eh? ¡hey! Jefe Hanlon, voy a vistas, jefe Hanlon, a ver, jefe, en el oeste no se ven muchos de estos, lagos, quiero decir, ni naturales, ni artificiales, de ningún tipo, o desatendimos las presas, o acabamos con toda el agua, hace mucho tiempo, Owens, Isabela, el San Luis, vaciaron hasta la última gota, de los acuíferos, ahora solo son polvo, y barro, es una sensación distinta, ver salir el sol, encima del agua, lleva tiempo acostumbrarse, pero si te quedas lo suficiente, empiezas a verlo, como algo normal, en eso consiste ahora, la vida de un ranger, en mirar al este, tú debes de ser el mensajero, del que habla la gente, si soy yo, por la radio comentaron, que alguien se pasó contigo, en Wood Springs, ya recibió, el Mojave puede llegar, a quemar a la gente decente, pero parece que tú, te has portado, con la RNC, es de agradecer, ¿qué puedo hacer por ti? A ver, si lo iba a decir, es que, lo estaba pensando, en plan de, hostia, vaya discursito, estoy investigando, unos problemas, que ha habido, con los servicios de inteligencia, para la sargento reyes, sé que eres tú, bla bla bla, bla bla, ¿qué opinas de César? hostia puta, cuánto diálogo, esto, es interesante, que haya logrado, liar a alguien, para resolver el problema, pero supongo, que has venido, al lugar adecuado, aquí llega mucha información, de inteligencia, ¿qué sabes, de los problemas? no sé, la sargento técnico reyes, pero a veces, coordinar información, de inteligencia, puede resultar difícil, las cosas se confunden, la gente también, leches, yo me confundo, llevo haciendo esto, mucho tiempo, no sé yo, no sé yo, no sé yo, ¿cómo coordináis, las labores de inteligencia? es un sistema, muy sencillo, cuando funciona, los rangers, de patrulla, transmiten información, por radio, a sus bases, los rangers, de comunicaciones, la van remitiendo, por la cadena de bases, hasta que llega, al campamento, luego yo, u otro ranger, de servicio, organizamos los datos, y enviamos la información, a los campamentos, o soldados desplegados, sobre el terreno, porque no envían, las bases de los rangers, los datos directamente, a los rangers, de comunicaciones, les puede faltar, perspectiva de la situación, son muchas cosas, las que pasan ahí fuera, hay que coordinar, la inteligencia, que pasa por golf, para que podamos, contrastarla, y emitir un juicio acorde, los soldados, ya tienen bastante, con lo suyo, no queremos, que empiecen a dudar, de la información, que se les facilita, no quiero consejos, pero lo voy a hacer, lo lógico, sería verificarlo, con los rangers, de la patrulla, y los oficiales, de comunicaciones, no te desanimes mucho, si algo no concuerda, cada persona, ve las cosas, de manera diferente, y a veces, el significado, del mensaje, se distorsiona, al pasar, de una persona a otra, no sé, yo me estoy fiando, de ti amigo, hablemos otra cosa, sé que eres tú, quien ha manipulado, los datos, si quieres tener, esta conversación, vamos a un lugar, más reservado, no te preocupes, a este viejo perro, ya le quedan pocos dientes, ya te digo yo, ya te digo yo, que algo, a donde me llevas, vas a intentar cargarme, o sea, vas a intentar matarme, fijo algo, porque tienes una pistola, muy grande ahí, y no me fío de ti, amigo, no me fío de ti, un pelo, de mono, no me fío de ti, este, este me quiere matar, a que se lía aquí, petarda, espero que no, espero que no, tengo mucho diálogo, muchos, muchos puntos en conversación, pero no sé yo, sé yo, amigo, no sé yo, está todo muy callado, aquí, está todo muy callado, como mola, bueno, bueno, tú ven, ven aquí, bueno, vamos a tener una charleta, clasificar y manipular información de inteligencia, es lo que hago, es lo que se supone que hacen los rangers, este trabajo no es todo tiroteos, y ponerse ciego de whisky, digan lo que digan los chicos y chicas de ahí fuera, pero te estás inventando los informes de inteligencia, he visto los informes, he hablado que los rangers, lo has visto, ahí está, desinformación, esa es la palabra, estás rodeado, y la ayuda va a tardar dos días en llegar, es el mejor aliado que puedes tener, la desinformación es lo que me ha salvado estos años, es lo que nos salvó en la presa, pero eso fue hace cinco años, y César está en la otra orilla, jamás he estado tan cerca como ahora, yo entonces era joven, sé lo que es luchar por el hogar, pero esto no es mi hogar, ¿por qué lo has hecho? la lucha con César no terminará nunca, la gente de casa no sabe lo que se les avecina, a estos hombres y mujeres, la legión es el peor enemigo al que nos hemos enfrentado, pero no podemos detener a César aquí, no sin que muera mucha gente buena, más de la que a nadie le importa, y aunque lográramos detenerlo, no veo como vamos a expulsarlo, estoy yo con Anabel y el cañón Gauss, me cago en la leche, puedo cargarme lo que quiera, toda la legión si quieres, no luchas por el pueblo de New Vegas, luchamos en su nombre, pero el señor House y las familias, nos están chupando la sangre, poco a poco, nos esquilmarán, mientras luchamos y morimos en esta presa, les ofrecimos refugio en territorio de la RNC, pero no hicieron caso, aquí llevan muriendo soldados y rangers, más de cinco años, mientras que las familias se cruzan de brazos, detrás de ese condenado muro, y que favor haces con los informes falsos, la gente de casa no escucha, no les importa, senadores, varones de brahmanes, tipos que bastante tienen con sobrevivir, fue hace tantos años que la gente se ha olvidado, con el servicio militar obligatorio, cada mes llegan nuevos reclutas, a morir, es como una rutina, y aunque conserváramos la presa, luego que, tendremos que seguir sacrificando hombres y mujeres de la RNC, durante otros cinco, diez años, seguir patrullando cientos de kilómetros del Colorado, conservar la presa, sería la muerte para todos nosotros, y que consigues con eso, infundir miedo y desestabilizar a los soldados, sin causarles daño, era la única forma que se me ocurría, muy mal amigo, muy mal, hicieron falta varias muertes, para darme cuenta de que había ido demasiado lejos, tenía que parar, que crees que debería hacer al respecto, espiambre, lo primero que se me viene a la cabeza, es entregarme, pero teniéndolo todo en cuenta, puede que no sea la mejor jugada, aunque tus intenciones sean buenas, reconozco que haría más mal que bien, y si no te entrego, ¿qué harías? Oliver no soporta que los rangers, se lleven el mérito de la victoria, hace siempre lo contrario, de lo que propongo, dije que los quería en la cresta, y él los puso en la parte occidental, de la presa, no tenemos suficiente potencia de fuego, para mantener ese punto, si los soldados retroceden, cosa que harán, los rangers deberán cubrir, la retirada de Oliver, si perdemos la presa, Oliver y el senado, están acabados, pues no lo sé, tengo que entregarle, ¿qué pasa contigo y los rangers? los rangers son voluntarios, todo hombre y mujer que se alista, lo hace dispuesto a morir por la RNC, yo incluido, buena parte de esto es culpa mía, lo justo es que permanezca a su lado, esto es de locos, quizá mueran 50 rangers en esa presa, cada año perdemos mil soldados, nuestra presencia aquí es una locura, lo único cuerdo sería marcharnos, le tengo que entregar tío, porque no me convence macho, me parece bien, será mejor que lo hagas bien, ve a buscar a un ranger, no te preocupes, no pienso ir, no, porque es que, la has estado jodiendo desde el principio macho, a que se pegue a un tiro, ya verás, eh, tú, se ha cerrado el cabrón, o se fijo que se pega a un tiraco con la pistola esa, te lo juro, pero la has estado cagando que flipas, eh, amigo, así que pues, tú verás lo que haces, misiones, bueno, tengo que hablar con un ranger, pero, ¿qué pasa? quiero, a ver chico, quiero, quiero que un ranger lo detenga, hace tiempo que no recibo noticias de la base Charlie, espero que todo vaya bien, cabrón, se cerró, eh, el tipo se cerró, un ranger de aquí, cuando me dieron esta misión esperaba que hubiera algo más que juegos de azar, mierda tío, pero a ver, pero aquí hay rangers y qué, hay rangers aquí, pero no puedo, no puedo, no nos iremos sin hacer ruido, la legión puede contar con ello, vamos a ver, porque no puedo hablar con nadie que le detenga, no le digas nada a los soldados, pero aquí se papea mucho mejor que en ese desastre, a ver, ¿y aquí qué? es que no sé, y si tendré que hablar quizá con un ranger con nombre, porque no, no sé la verdad, no lo sé, voy a intentar hablar con, no sé, con la rubia, por ejemplo, sabía que se iba a pegar el tirazo, lo sabía amigo, es que lo sabía de sobra, confesión del jefe Hanlon, rangers, aquí el jefe, sé que a veces me enrollo mucho, pero necesito que me prestéis atención un minuto, tengo malas noticias, la cagué, cometí un error, la cagaste, pensaba que podría sacaros de aquí, pero no funcionó, no paran de caer rangers heridos, es parte del trabajo, pero si perdéis un par de dedos, mala suerte y ya está, lo dejáis, dependemos demasiado unos de otros, como para dejar que nuestras flaquezas, se conviertan en un lastre, hay que saber parar, y yo no supe, algo falló en mi interior, y no fui capaz de sacaros de este desierto, luché contra esa sensación, y me topé con un camino de tinieblas, ojalá pudiera explicaroslo, el viejo jefe, por fin se ha quedado sin palabras, mandadme todas las fuerzas de la legión, que podáis, las estaré esperando, bueno, pues, es que hay que afrontar las cosas, chico, no se puede estar liando la petarda, con informes, desinformando a la gente, para intentar hacer una cosa, que no has conseguido, que es sacar a la gente, a los rangers de ahí, o sea, tú has hecho, el jefe, para mí lo ha hecho más mal, que bien, es que la has cagado, chaval, y primero, desinformando, y ahora, es lo suficientemente cobarde, como para suicidarse, sin afrontar las cosas, ¿sabes? no ha sido valiente, para afrontar las consecuencias, chico, mira, ahora, corren ahí, abren aquí, jefe, ¿por qué lo has hecho? tío, está levitando, con estos sistemas, podemos controlar, got 14, así mueren los jefes, de rangers, chicos, así, levitan, y se quedan ahí, levitando, amigos, pero bueno, sabía, que, eso, se cuella ranger, bueno, pues nada, chico, quiero esa pistola, me gustaría, me gustaría, que, poder coger esa, vale, vale, bueno, pues ya murió el jefe, se acabó esa misión, este hombre murió, y ya está, chicos, y es lo que hay, así, así acaba, la vida del ranger, vale, y ahora con suerte, podré pillar, a ver si la puedo robar, no puedes coger eso sin más, perdón, si tienes preguntas, habla con el jefe, Jalno, ah, bueno, ahora murió, tío, ahora sí, ahora ha muerto, no puedo cogerlo, tío, me lo han quitado, he perdido karma, sabía yo que no podía cogerlo, me lo han quitado, tío, me cago en 10, ahora he perdido karma, me cago en la leche, pues bueno, pues nada, yo también afronto las consecuencias, de perder karma, me han quitado la secuilla ranger, tío, vale, pues nada, ¿qué más me da? un arma menos, pero menos karma también, bueno, vamos a ver, pues bueno, ya está hecho, y ahora, tengo un montón de misiones, todavía aquí, reunificación, viajar en las ruinas, entrar en la divisoria, yo creo que todo esto es de DLCs, y bueno, pues vamos a intentar, yo creo que lo vamos a dejar aquí, yo creo que sí, después de haber perdido karma, intentando robar, cago en la puta, delante de las narices de un tío, que me lo ha quitado, la secuilla ranger, pues bueno, pues nada, pues ahí me jodo, tío, joder, qué pena, tío, es que el tío se ha quedado mirándole ahí, cabrón, chaval, me gustaría matarle, hace tiempo que no recibo noticias, de la base Charlie, es que el jefe, qué pasa con la base Charlie, tío, vamos a ver lo de la base Charlie, porque, algo pasa por ahí, tío, bueno, pues, pues lo vamos a dejar aquí, chicos, y nada, muchachada, pues, esto es lo que hay, qué pena lo del arma, tío, la he cagado, pero bueno, cosas que pasan en Fallon New Vegas, cuidaos mucho, como siempre, muchachada, y nos vemos, ya hemos hecho un poco de, digamos, hemos aclarado las cosas con los Rangers, pero me gustaría saber dónde está la base Charlie, también, sí me gustaría saber dónde está la base Charlie, pero claro, vaya usted a saber dónde está la base Charlie, porque hay tantas cosas, 99 estrellado, Ranger Delta, vamos a viajar a Ranger Delta, no, no, no es Ranger Delta, es la otra, debe ser, Forlorn Hall, puede ser, y voy a hablar con Reyes, a ver si Reyes tiene algunas palabras, después de todo lo que ha ocurrido, a ver, a ver Reyes, oye, ¿qué tenía que decir el jefe Hanlon sobre eso? Hanlon era el que enviaba los informes falsos, prefirió matarse antes que entregarse, ¿cómo? ¿el jefe Hanlon? Ese tío es un héroe de guerra, ¿por qué iba a...? No tiene sentido, es espantoso. Pues sí, Reyes, adiós, Reyes, pues nada, aquí sí se acaba el gameplay, muchachada, y bueno, pues eso, al final, pues, cada uno paga los platos rotos, él los pagó consigo mismo, él la cagó, él murió, cuidaos mucho, como siempre, muchachada, nos vemos, seguiremos haciendo Fallout New Vegas, yo creo que haremos lo de los grandes can, para el siguiente gameplay, pero ya veremos, hasta la próxima.